apreciados estudiantes vamos a comentar otro tema que se ha previsto como apoyo a la programación académica del segundo bimestre de la asignatura legislación laboral y social lo hemos denominado entidades que regulan el trabajo y la administración de justicia habíamos en su oportunidad comentando que en la relación laboral en la que participan el empleador por una parte y el trabajador por otra siempre se presentan controversias conflictos y obviamente éstas pueden solucionarse o por la vía administrativa o por la vía judicial recurriendo a las autoridades en este caso de la justicia del sistema de justicia ordinaria y también obviamente constitucional en el país esto es importante tener en cuenta que es preferible que un conflicto primero que no se lo produzca y segundo pues de que se lo busque a nivel de las autoridades administrativas solucionárselo porque obviamente ya en una controversia de carácter judicial definitivamente por el tema del tiempo de los costos esto es una carga que obviamente no les conviene asumir ni siquiera al empleador y obviamente tampoco en este caso al trabajador entonces esto es importante tener en cuenta que existen por un lado órganos o entidades de solución a las controversias que se presenten de tipo administrativo y obviamente ya pues los órganos de tipo judicial parte de la función judicial que fundamentalmente los conocemos como jueces de trabajo esto es importante en relación a los organismos o entidades administrativas relacionadas con el ministerio de relaciones laborales hay que tomar en cuenta que mediante decreto ejecutivo número 10 publicado en el registro oficial del mismo número del 24 de agosto del 2009 el presidente de la república economista rafael correa delgado funciona fusiona la secretaría nacional técnica de desarrollo de recursos humanos y remuneración del sector público la ex senres y el ministerio de trabajo y empleo creando el ministerio de relaciones laborales es decir antes en el caso del sector público se tenía por un lado la senres que era para los servidores que estaban bajo la antigua ley orgánica de servicios civil y carrera administrativa y actualmente bajo la ley orgánica de servicio público y en el caso y en el otro caso el ministerio de trabajo y empleo que tenía pues bajo responsabilidad todas las relaciones laborales del sector privado y la de los obreros del sector público entonces apropiadamente se fusiona todas estas entidades que tenían relación con el definitiva el empleo con regular las relaciones laborales bajo el ministerio en este caso de relaciones laborales dicho ministerio en el nivel operativo dispone entonces actualmente de dos viceministerios técnicos la senres pasó a ser el viceministerio del servicio público con las competencias de la ley que rige el servicio público y el ministerio de trabajo y empleo pasó a ser el viceministerio de trabajo con las competencias determinadas en el código del trabajo esto es importante tenerlo en cuenta las inspectorías provinciales de trabajo se ha convertido sin duda en las autoridades más importantes que las relaciones laborales tienen a nivel de la vía administrativa ya que bajo su responsabilidad está lo que aquí hemos enfocado es decir cuidar que en las relaciones laborales se respeten los derechos y se cumplan las obligaciones que la ley impone tanto a empleadores como a trabajadores en cumplimiento de esta principal función les corresponde a los inspectores provinciales de trabajo efectuar visitas a los locales destinados al trabajo y a vivienda de los trabajadores porque obviamente ustedes saben que en determinado momento pues los trabajadores pueden estar obligados a prestar sus servicios en lugares aislados en lugares remotos y ahí mismo pues se hacen instalaciones para que pernocten los trabajadores es decir para que vivan ahí precisamente cerca de sus lugares de trabajo entonces en estos casos pues estas áreas deben cumplir con los requisitos mínimos de seguridad y de salud para los trabajadores otra de las actividades importantes que tienen los inspectores de trabajo es conceder o negar el visto bueno en las solicitudes de despido de los trabajadores o de separación de estos y a su vez notificar los desahucios de acuerdo con las prescripciones pertinentes del código del trabajo aclaramos en esto que cuando se presenta una causal grave justificada en este caso el empleador pide el visto bueno es decir pide su aprobación al inspector del trabajo para terminar su relación laboral y en este caso de concederse ese visto bueno el empleador queda en la facultad queda en el derecho de terminar esa relación laboral con el trabajador y no pagar por eso ninguna indemnización adicional a no ser una liquidación por este valores pendientes de pago esto es importante anotar si no existe esa petición de visto bueno y esa aprobación de la inspectoría provincial de trabajo se produce lo que se llama el despido intempestivo en donde está obligado el trabajador a reconocerle una indemnización a este trabajador en función de sus años de servicio y a su vez también los desahucios que en su oportunidad ya habíamos comentado es el aviso que hace el empleador perdón el trabajador al empleador también puede ser al revés no cierto también puede en este caso el trabajador el empleador pedir la terminación de la relación laboral vía desahucio esto es lo más usual aunque el desahucio es una figura que está para ambos procedimientos en este caso cuál es la autoridad que le corresponde conocer el pedido de desahucio la inspectoría provincial de trabajo que no es otra cosa que el aviso que una de las puertas hace a la otra expresando su voluntad de dar por terminada la relación laboral y obviamente hay el derecho al trabajador a percibir por este concepto el 25% de su última remuneración por cada año de servicio noten si aquí la diferencia entre lo que se paga por el desahucio y por el despido intempestivo es decir en un caso el 25% en otro caso una remuneración mensual por cada año de servicio por eso es importante que los empleadores conozcan estas formalidades a fin de evitar perjuicios económicos para su empresa y a su vez imponer multas de acuerdo con las normas del código de trabajo es otra de las funciones de la inspectoría provincial de trabajo cuando fundamentalmente pues las partes incumplen fundamentalmente los empleadores aquellas disposiciones establecidas en el código del trabajo y leyes pertinentes que pues precisamente protegen fundamentalmente al trabajador en la relación laboral a fin de pues crearle condiciones adecuadas para que el trabajador pues no se vea afectado es importante anotar el tema de las controversias laborales habíamos dicho que pueden resolverse a través de la vía administrativa presentando un reclamo ante los inspectores provinciales de trabajo o por la vía judicial interponiendo una demanda ante el juez de trabajo correspondiente es importante señalar que las partes pues tienen que expresar su voluntad previamente pues en la inspectoría del trabajo ante las autoridades de ministerios de relaciones laborales antes de acudir a la justicia ordinaria porque esto todos conocemos lo engorroso que implica un trámite judicial los costos por el pago de abogados de trámites judiciales etcétera entonces es importante que las partes entiendan tanto los empleadores como los trabajadores que tienen autoridades en el ministerio de relaciones laborales que tienen los inspectores de trabajo para acudir ante ellos a fin de que se solucionen estas controversias pues por la vía administrativa pero también existen los juzgados de trabajo que son los órganos encargados de administrar justicia en materia laboral en donde interviene un juez que tiene competencia para juzgar luego de haberse ventilado un proceso a través de un trámite oral entonces es importante en todo caso entender que existen pues estos jueces de trabajo aquí ampliamos un poco lo relacionado con estas autoridades de tipo judicial es cuando ya pues definitivamente las partes deciden ir a la controversia judicial en unos casos agotando la vía administrativa ante las autoridades del ministerio de relaciones laborales en otros casos ni siquiera se recurre a las autoridades administrativas sino directamente se interpone ya una demanda ante los jueces de trabajo porque la ley tampoco obliga a que se agoten los recursos administrativos a pesar de que es lo recomendable porque obviamente a nadie le conviene repito ir a una controversia de tipo judicial se ejercen en este caso vamos a ver algunos puntos adicionales sobre los jueces de trabajo diría decimos que ejercen jurisdicción provincial tienen competencia privativa para juzgar controversias laborales es decir que no se puede poner una demanda de tipo laboral ante un juez de lo penal ante un juez de lo civil a no ser en aquellos casos en donde obviamente no hay los juzgados entonces se encarga generalmente a los juzgados de lo civil hacerse responsable de estas controversias de orden laboral no hay que entender que las resoluciones de los jueces de trabajo lo que se llama la primera instancia pueden ser apeladas ante la corte provincial de justicia respectiva para que resuelva en segunda instancia imagínense lo engorroso que resulta un trámite judicial porque no solamente pues que las partes tienen que someterse ya a las sentencias del juez de trabajo que es la primera instancia ambas partes quedan en capacidad de apelar de esa sentencia del juez de trabajo y recurrir en este caso a la corte provincial de justicia que a través de la sala pertinente conoce en segunda instancia que tampoco es la definitiva ya vamos a ver a continuación y se pronuncia respecto de una controversia de carácter judicial entonces finalmente nos queda el recurso de casación que no es precisamente una instancia pero si un recurso que luego del pronunciamiento de la corte provincial de justicia les queda a las partes para interponerlo en este caso a la corte nacional de justicia repito en las controversias de orden laboral existen organismos administrativos y organismos judiciales a los que se pueden a los que las partes pueden recurrir para solucionarlas hemos visto señores estudiantes de los temas importantes y les agradezco su atención y